Un saludo a todas las personas que estuvieron siguiendo el desarrollo del reinado de La Paz Jumbo 2016. Quiero decirles que este bonito evento no hubiera sido posible sin la ayuda de tantas personas como lo son el señor alcalde, doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo, a quien nuevamente quiero dar las gracias por la confianza depositada en el grupo de apoyo CAPS para ser parte del comité organizador de la feria y coordinar el reinado. Gracias también a todos los concejales, a los jefes de despacho, a la primera dama, a los grupos de apoyo como lo son Prensa, Logística, a diferentes grupos de socorro, a tantos amigos, a los patrocinadores, de verdad, mil y mil gracias. Las niñas quedaron muy contentas y satisfechas por la experiencia adquirida en este evento. Felicito a todas las candidatas por su participación y aprovecho para decirle a todas las niñas que no pudieron hacer parte de este proceso que en breve nos pondremos en contacto con las juntas de acción comunal de cada barrio para que inicien el proceso de selección y todas tengan su oportunidad. Un saludo para todos y hasta otra ocasión.